y bienvenidos a otro vídeo vamos a hacer otra ecuación de segundo grado con denominadores esta vez vamos a hacer aquí el ejercicio 14 ejercicio 268 del libro de baldor y pues vamos a hacer el 14 y no es tan difícil vas a ver que está bien 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 sencillo entonces el primer paso es escribir esta ecuación en su forma estándar porque a simple vista ni siquiera pareciera que se trata de una ecuación de segundo grado verdad entonces vamos a llevarlo a su forma estándar y para eso primer paso elimino los denominadores como lo hago multiplicando por el mcm en este caso como los dos factores son factores primos es decir ya no se pueden factorizar el mcm va a ser la multiplicación de los dos multiplico todo por eso ahora cuando yo multiplique este primer término por esto lo que va a pasar es que se va a simplificar este factor con este factor y me va a quedar 5x menos 8 por x más 2 entonces voy a escribir eso me va a quedar 5x menos 8 y todo multiplicado por x más 2 cuando yo multiplique el segundo término por todo esto se van a simplificar estos dos factores y me va a quedar 7x menos 4 por x más 1 7x menos 4 por x menos 1 muy bien entonces ahora ya está un poco más sencillo verdad vamos a hacer la prop vamos a utilizar la propiedad distributiva el primero con el primero el primero con el segundo recuerda que todo esto que yo estoy haciendo es válido para porque estoy sacando ecuaciones equivalentes ojo de entrada mira los denominadores y casi lo olvido casi lo olvido los denominadores no pueden tener el valor de 0 por lo tanto de entrada los valores admisibles de la variable van a ser todos menos aquellos que hagan que los denominadores sean 0 cuáles serían entonces los valores admisibles serían todo x tal que x no sea igual a 1 porque si es igual a 1 este denominador se haría 0 entonces x no puede ser 1 y aparte x no puede ser igual a menos 2 porque si no ese otro denominador sería igual a 0 entonces ahí está ya es restringido los valores admisibles ahora continuamos recuerda que también al utilizar este proceso podrían entrar soluciones extrañas porque estoy multiplicando por la variable la variable está en medio de esa expresión aunque generalmente en estas situaciones pues con esta restricción ya nos salvamos de esas soluciones extrañas pero a ver vamos a continuar distributiva entonces voy a tener 5x cuadrado y este por este va a ser más 10x este por este va a ser menos 8x y este por este menos 16 en el otro lado también realizamos la distributiva 7x cuadrado esos dos me van a dar menos 7x esos dos me van a dar menos 4x y esos pues más 4 muy bien llevamos todo a un lado y sumamos términos semejantes lo voy a llevar todo a la izquierda entonces 5 y este se va a ir con menos 5 menos 7 me va a dar menos 2x al cuadrado los términos semejantes mira acá tengo 10 menos menos 8 voy a tener 2 y de este otro lado tengo menos 7 menos 4 menos 11 este menos 11 se va a ir al otro lado como más 11 y si aquí tenía 2 2 más 11 me va a dar 13 13x ahora los independientes que sería menos 16 y este 4 se va a ir con menos 4 menos 16 menos 4 me va a dar menos 20 igual a 0 yo ya lo puedo hacer desde ahí si quiero mira vamos a utilizar otro método podemos utilizar en esta ocasión completar cuadrado lo primero que yo voy a hacer va a ser dividir toda mi ecuación entre menos 2 porque voy a querer voy a buscar que el coeficiente acá sea 1 entonces si yo hago eso voy a tener x al cuadrado menos 13 medios he dividido el 13 entre menos 2 y aquí voy a tener más 20 entre 2 va a ser 10 y este 10 directo lo voy a mandar al otro lado y se va a ir con menos 10 muy bien ahí está la misma ecuación estoy utilizando el método de completar cuadrados entonces yo tengo que poner aquí un número verdad este número va a ser el cuadrado de la mitad de este de acá la mitad de esto pues eso está fácil 13 medios entre 2 si tú haces paso a paso te va a dar 13 cuartos y el cuadrado de 13 cuartos me va a dar un número un poco grande pero no importa 13 al cuadrado es 169 y 4 al cuadrado es 16 entonces voy a sumar a ambos lados 169 sobre 16 bueno pues continuamos ahora todo esto va a ser un cuadrado perfecto ya hemos visto en otros vídeos cómo hacer esta técnica verdad menos 13 cuartos es por eso que ya no lo estoy explicando tan a detalle y en este otro lado el 10 en términos de 16 avos pues va a ser 160 menos 160 más 169 me va a dar 9 positivo 9 16 avos muy bien como este es un término mayor o igual a 0 pues yo puedo decir que este esta base del exponente de la potencia perdón lo vamos a hacer lo vamos a continuar acá esta base menos x menos 13 cuartos va a ser igual a más menos la raíz de este número lo vuelvo a decir ya lo hemos hecho ya hemos explicado el por qué en otros vídeos anteriores por favor tienes que ver todo en orden te va a ayudar bastante lo que enseñamos acá son cursos no son ejercicios sueltos y te ayudan perfecto pero la idea principal del canal es que sea un curso que tú puedas aprender desde cero y hasta llegar a dominar un tema entonces tienes que ir paso a paso muy bien entonces pues esto de acá lo mandamos al otro lado compositivo y pues lo voy a escribir primero esto si lo mando al otro lado compositivo voy a tener eso de ahí y este más menos pues se queda y raíz de 9 16 avos va a ser 3 cuartos y está está fácil no entonces como ya son fracciones homogéneas pues yo voy a tener lo puedo escribir así 13 más menos 3 y todos son cuartos entonces de ahí yo tengo dos soluciones una con el positivo y otra con el negativo y yo puedo escribir 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 directamente el conjunto solución primero voy a poner el que tiene el negativo que sería no sabes que lo vamos a desarrollar puedo desarrollarlo todavía porque no lo estaba desarrollando entonces x 1 va a ser con el positivo va a ser 13 más 3 sobre 4 y eso va a ser 16 cuartos y eso va a ser 4 x 1 va a ser 4 y x 2 de la misma forma pues con el negativo menos 3 cuartos eso va a ser 10 cuartos y simplificado eso va a ser 5 medios 5 medios yo también lo podría escribir como 2 enteros 1 medio en fracción mixta y entonces el conjunto solución sería 2 enteros 1 medio y la otra solución sería 4 ahí está entonces como puedes ver no es complicado es simplemente aplicar lo que ya hemos aprendido la matemática no es complicada siempre y cuando tú vayas paso a paso para poder hacer estos ejercicios tú necesitas saber primero fracciones algebraicas porque no se puede explicar todo el contenido en un solo tema en un solo ejercicio perdón en un solo ejemplo entonces dale una repasadita factorización fracciones algebraicas y pues lo que hemos visto también de ecuación cuadrática ahí está espero que se haya entendido y ahora sí te dejo ahí varios ejercicios ejercicio 268 del baldor y pues a practicar apoya al canal dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo